Que me hago reina porque me hago reina, hijo de puta. Que soy tatuada, el peor error de mi vida. Que yo no sé caminar en tacones, que soy una bruta para caminar en tacones. No es toda la intención, pero no parece que yo le vea la cara y como que... César, que yo no soy buena caminando en tacones. ¿Gina Calderón quiere ser modelo? ¿Ustedes creen que Gina pueda llegar a ser reina de belleza en Colombia? Bueno, puede que ustedes no crean, pero ella sí se tiene fe de ganar el certamen. Que me hago reina porque me hago reina. O sea, a mí me dio risa. O sea, porque yo nunca me imaginé llegar a participar en este tipo de certámenes. Se me está dando la oportunidad y me lo voy a tomar muy en serio. Yo siento que todo en la vida lo que tú te propongas lo vas a conseguir, sea como sea y más yo. Entonces me lo voy a medir, a ser reina. Les estaré contando dónde voy a participar, a quién voy a representar. Ella también lo tiene claro de que no es nada fácil llegar a ese nivel y lograr ganarse el certamen, sabiendo que nunca lo ha hecho, pero tiene todas las ganas del mundo para hacerlo. Entonces quiero que estén súper pendientes, yo les voy a mostrar todo y no hay límites. No hay límites y yo les voy a demostrar que no hay límites. Yo sé que para mí va a ser duro porque yo soy una niña campesina, marica, que la vida la trajo acá. Que me la he luchado por más cosas que he tenido que pasar, por más huevada que yo sea, porque yo sé cómo soy. Pero he tenido que guerrearla. Y les voy a mostrar a ustedes que los sueños no son imposibles nunca. Además dice que tiene pocos modales y no sabe caminar. Claro que es una reina y ustedes precisamente lo saben y por eso les da risa. Y nunca he sido tan sincera en mi vida que yo no sé caminar en tacones, que soy una mierda para caminar en tacones, que tengo muy pocos modales, a veces me comporto como un macho. Que soy mierda, digo, groserías cada segundo. También dice que los tatuajes son el peor error de su vida. Que soy tatuada, el peor error de mi vida. Y que no hablo inglés. Hace unas horas Gina fue a su primera preparación y nos dice que no fue nada fácil. No había de entrenar. Le di esa espalda hoy como una mierda. Imagínense que tuve mi primera clase con el preparador. Clase no, nos conocimos. Pues yo siento que el man quedó como... No marica, yo soy la peor modelando, yo soy la peor en tacones. Ahí les grabé algo, pero me da hasta pena subirle eso. Además, dice que su preparador no le tiene fe. Pero no, no, padre, yo le veía la cara a él como que... No, el hombre es muy lindo conmigo, pa' qué, pero... ¿Será que Gina desistirá de ese reto o logrará llegar a ser reina? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber aquí en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.